hoy aquí al comercio hay que dedicarse en algo para poder sobrevivir porque siempre ha sido difícil la vida con esta situación de esta crisis de la pandemia 4 meses que salir el trabajo por los problemas y compañía y vamos a garantizados porque bueno el producto no te va con la plata todos los días hay hambre y tú y cuando te llamas tú compras la comida depende del lugar de todo depende si depende del lugar donde tengo que ir a comprar y dejarlo entregarlo que es lo que tengo que comprar y todas esas cosas con tu cara de plata para comprar a veces si a veces no a veces dígame yo le voy el dinero a su casa voy y le compro y le traigo nada compromiso y seguro hay existida si la gente no tiene de confianza no porque la gente sabe que por amigos que también me recomiendan a otra persona que cuando suba a mis redes te hacen el servicio de libertad y la recomienda ayudan a la gente me conoce como soy como yo te conozco como yo te conozco yo me conoce desde hace tiempo atrás Mario por favor ¿Me ofendes con tu comentario? ¿Me ofendes con tu comentario? ¿No te conozco bien? ¿Cómo te conozco bien? ¿Cómo te conozco bien? ¿Tenemos que ser enamorado para conocerlo? No, yo no te conozco Es que no, porque trate Tienes bien y no te conozco Ya que te conoces bien es tu mujer Si tu mujer te conoces bien Pero si tú quieres conocerme yo estoy dispuesta a que tú me conozcas No, que ya sí, pues yo te recomiendo Oye, bueno, y tu ex, y tu ex, ¿Cuál ex? Ya que le debía cuatro meses de... Todavía le debo Ah, todavía le debo Pues la mamá tiene tu esposo Si, tiene otro esposo, tiene su hijo ¿Otro hijo más? Claro, tiene ahorita gemelos ¿Y cuántos hijos tú tienes? ¿Cuántos? Gemelos y tiene ahorita que la última ¿Y cuáles? ¿Tus hijos son gemelos? No, no, mis hijos son uno en una estación y otro en otra estación ¿Cuántos hijos tú tienes? Dos ¿Ah, es la misma señora? Si, con ella ¿Y cuántos pasas? Eh, yo le pasaba doscientos Por los dos Por los dos Le atrasaba con cuatro meses ¿Le pasaba? Sí, pero este tiempo que no le pasaba le está ayudando con lo que puedo un poco Ella me pide, trato de buscar la forma porque tal, cuando te lo vuelvo y te lo pico, está difícil de escuchar, trata de buscar la forma Ella me dice, quiero esto, para los niños falta esto, quieren un yogur, tiene fruta, yo le llevo ya ¿Yogur le llevo? Mmm, ahorita Yo me pido también, cuando yo me pido, cuando me pido, esta semana han pido un par de zapatos Yo no puedo buscar y comprar un par de zapatos Sí, gracias, ¿no? Si no, me voy al tarro, al tarro, sí mío Oh, y el ex, y la señora tiene esposo Sí, tiene esposo ¿Y su tía con el mamá? ¿No? ¿Para qué tengo que llevarle con él? ¿Cómo el mamá es el que está criando tus hijos? Que, bueno, si él se gana, se está ganando tener ayuda, pues le corresponde, pues no El mamá está jugando su cita, el mamá es, manté, cuidando y manteniendo tus hijos, prácticamente, con lo que tú damos al cáncer Pero a mí está listo, para ti está listo, para ti está listo, no, porque me lo manda a mí, pues yo lo mantengo Y él no lo quiere mudar, no Yo lo tuve aquí, como en mi casa Y el marido del amante, bien, la adquiere mucho ahí Ahí sí no sé, pues ya hay que preguntarle ¿Y tú si te llevas con el mamá? No, no te estoy diciendo que ando yo con él no Yo no tengo una relación con mis hijos Tienes que llevarte con el mamá ¿Por qué? Porque el mamá está criándote a tus hijos Más padre ¿Quién es más padre? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Es casi que soy el papá de él? Porque tú eres el papá de los pelados De mis hijos De mis hijos Yo tengo que crear mis hijos porque tengo que la otra persona O sea, Mario, vos también vas con una pregunta mejor conciosa ¿Por qué? ¿Qué te vas por otro lado? No, hombre, tienes que... ¿Tú quieres agarrar la iguana por el lado? Tienes que querer los mamá también, pues ya No, para qué, amigo, tranquilo, mamá Bueno, un saludo, mi pana, Andrés Bueno, Mario, sí, un saludo para la página de Mario Cabeza Tilín, tilín Y la misma un visita de la página Igualmente, Mario, tenés que llevarte con el ex Con el marido de tu ex Puede ser cualquier rato, amigo